Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera de Radio Latino California, corresponsal aquí en México. Amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos, dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición, presidente, porque la carta era secreto de Estado. ¿Qué medidas tomará para esos temas? Porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Bueno, esa pregunta y si me la responde y enseguida le hago la otra, por favor. Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada, no está firmada, sin duda es un borrador, porque no está corregida la primera parte y hay que ver quién entregó esa carta al periódico Reforma. Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, habló de otras cartas el presidente, creo que de Francia o de Estados Unidos, algo así, bueno, no tiene relevancia lo que hayan dicho, porque en su momento se va a dar a conocer el documento original, no lo damos a conocer ahora porque hicimos el compromiso de esperar una respuesta, se sobredimensionó la respuesta, se exageró, quién sabe por qué razón, y sí ver quién pudo entregar esa carta, cómo se obtuvo, porque sigue habiendo seguramente espionaje, no gubernamental, sino… Pero dentro de sus colaboradores sí, presidente, porque esa es una carta que nada más lo tiene usted y la oficina de presidencia. Sí, puede ser que alguien le haya pasado, porque miren, no se puede, estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros de pensamiento conservador o neoliberal a Pemex, pues todavía quedan gentes que son partidarios de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora, con columnistas del régimen anterior que estaban al servicio del régimen anterior, pero bueno, ahí va a irse poco a poco aclarando. Pero también siempre he dicho que la vida pública debe ser cada vez más pública y que el que nada debe, nada teme. Sí, se puede dar a conocer la carta sin ningún problema, sólo que no hay nada que esconder, no es un asunto que se quiera mantener en secreto, es un asunto de respeto al trato con otro gobierno, un asunto de diplomacia, de urbanidad política, pero yo no tengo nada que esconder. Yo siempre digo lo que pienso, no vamos a ocultar nada. Y con respecto a lo de la reforma educativa, presidente, ¿qué sucederá con los maestros? Porque tengo entendido que algunos maestros reciben su salario de los gobiernos de los estados y otros los de la federación. El ejemplo del Estado de Michoacán con Silvana Aureoles, se dice que desvió mucho dinero del pago de los maestros. ¿Se va a aglutinar el salario de todos los maestros para que provenga de la Tesorería Federal? Yo tengo ese ideal y ese compromiso. Quiero que se federalice la educación y la salud porque en los dos casos hay muchas eficiencias, porque no existe con claridad la responsabilidad acerca del manejo de la educación y de la salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México el gobierno federal tiene a su cargo la educación pública y han escuchado ustedes algún problema sobre que no se les paga a los maestros en la Ciudad de México, no hay, porque fue la única entidad en donde no se transfirieron los servicios educativos y los recursos también. Entonces, si esto funciona bien aquí, en la Ciudad de México, si no hay problemas de que no se les pague a los maestros, ¿por qué no buscar la regularización? Yo estoy hablando con gobernadores para atender esto, porque legítimamente ellos dicen que no nos alcanza lo que transfiere la federación. Y, por otro lado, se sostiene que se desvía el presupuesto que se transfiere a los estados, que no se destina a ese propósito. Entonces, vamos a que haya una responsabilidad de pagarle a los maestros y buscar la regularización, aunque nos lleve tiempo y signifique a lo mejor una ampliación presupuestal. Pero había la mala costumbre de que cada final de año la federación le entregaba a los gobiernos estatales una cantidad de dinero para que pudieran pagar la nómina de maestros. Entonces, es algo totalmente irregular. Nosotros tenemos que ejercer el presupuesto como fue autorizado. Entonces, sí vamos a buscar que se resuelva este asunto. Lo otro es lo de la salud, también se transfieren los recursos y en algunos casos, no en todos, se utilizaban esos recursos para otras demandas. Entonces, por eso no se les pagaba a los médicos, no se les pagaba a las enfermeras que estaban contratadas por honorario eventuales, no había medicinas. Entonces, el propósito es saber, vamos a resolver esto. Nosotros queremos tener las facultades y las responsabilidades, las dos cosas, un solo sistema, pero que no exista problema. Y el ejemplo, repito, es lo de la Ciudad de México. Aquí está federalizada la educación en la Ciudad de México y no hay problema. Entonces, voluntariamente ya con algunos gobernadores se está platicando para que sea la federación la que se encargue. Esto va a significar que el manejo de nómina y el manejo de todos los fondos regrese a la federación.